Youtubeeros, acá tenemos una imagen y la hemos transformado en una esfera y esta esfera la hemos puesto sobre una mesa y es muy fácil de hacer con Photoshop CS5. Para poner estas imágenes dentro de Photoshop pulsamos sobre la pestaña Archivo, Abrir, destacamos las imágenes, damos un clic en Abrir, pulsamos en OK y aparecen dentro del programa. Pulsamos sobre la imagen que vamos a convertir en esfera, damos un clic sobre la pestaña 3D, nueva forma a partir de capa, damos un clic sobre la pestaña esfera y la imagen se ha convertido en una esfera. Pulsamos sobre la herramienta Rotación de Objeto 3D, la ponemos encima de la esfera y ahora la esfera la podemos girar a derecha, a izquierda, arriba o abajo. Con la herramienta Marco Rectangular destacamos la esfera, pulsamos la pestaña Edición y damos un clic en Copiar, presionamos sobre la imagen de la mesa, pulsamos Edición, damos un clic en Pegar y aparece la esfera. Con la herramienta Mover, la esfera la ponemos en este lugar. Para guardar la imagen, pulsamos en Archivo y damos un clic en Guardar como. En la pestaña Nombre, ponemos mi primera imagen editada. En Formato elegimos la opción PNG y después damos un clic en Guardar y en esta ventana pulsamos en OK y en el escritorio ha aparecido la imagen editada. Así de fácil y sencillo, si te has suscribido a nuestro canal, Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, Aparece este link para aprender cómo hacer imágenes transparentes con Photoshop CS5 Y este link para aprender cómo convertir una imagen a blanco y negro con Photoshop Y este link para aprender cómo se usa la herramienta Borrador Mágico de Photoshop Y este link para aprender cómo se usa la herramienta Recortes de Photoshop ¡Gracias!